Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo con Oscar Game. Estamos otra vez con Pokéland Legend y en esta ocasión voy a hacer un pequeño vídeo de algunas dudas que he estado viendo por ahí, ¿vale? ¿Qué hacer cuando un accesorio trae, digamos, un beneficio que para el Pokémon que lo tengo puesto no me sirve, ¿vale? Y lo demás de ese accesorio me va perfecto para ese Pokémon. Pues en este vídeo vamos a ver lo que tenemos que hacer con ese accesorio y vamos a ver lo que nos va a costar. Podemos acceder, como sabéis, directamente desde accesorio y ahora no tendríamos que ir a Training. Buscaríamos el accesorio, en este caso el accesorio, ¿vale? Para mí es el de Electivire, el collar que le tengo puesto, que hay un beneficio que no me sirve para Electivire. En este caso el beneficio es el P-Attack, ¿vale? El 5,6% de P-Attack no me serviría. ¿Qué podemos hacer en este caso? Pues muy fácil, cogemos esto, ¿vale? Bloqueamos el SP-Attack, ¿vale? Que si lo queremos. El HP podemos bloquearlo, ¿vale? Para que le siga dando la vida, ¿vale? O podemos dejarlo tal cual, ¿vale? Si lo bloqueamos. Y lo segundo que tenemos que hacer es añadir un material, ¿vale? El material tiene que ser, como vais a ver, solo puede ser del mismo rango, no podemos añadir, como veis, no podemos añadir material de rango inferior. Vamos a elegir otro collar. Lo único que tendríamos que hacer es darle a Training, ¿vale? Y con suerte, pues nos cambiaría este atributo de ataque físico, que no lo querríamos para nada, ¿vale? De hecho no nos lo cambia, ¿vale? Pero fijaros, nos acaba de dar atributos de especial attack. Esto nos interesa más, aunque nos sigue dando ese SP-Attack, que no lo queremos, ¿vale? Nos está dando más ataque especial, que si lo queremos. Elegimos los nuevos atributos, ¿vale? Nada más que podemos bloquear uno, los demás no se pueden bloquear, podéis seguir haciéndolo, ¿vale? Mientras tengáis oro y materiales para sacrificar, ¿vale? Y aquí nos da la pequeña información de rango más o menos que podía subir, ¿vale? Si le damos a la interrogación nos dirá, por ejemplo, en especial attack que lo tengo bloqueado, nos diría, puede que suba de 3,8 a 7,6, ¿vale? Si quisiéramos hacerlo otra vez, pues tendríamos que seleccionar otro material, ¿vale? Con suerte perderíamos el P-Attack, que no lo queremos para nada, ¿vale? Siempre podemos dejarlo desbloqueado sin queremos, ¿vale? Le daríamos a training, ¿vale? Y como veis, pues aquí hemos perdido un atributo, ¿vale? El P-Attack se nos ha reducido, el especial attack se nos subiría, ¿vale? Pero hemos perdido los nuevos atributos, pero siempre, como veis, podemos elegir quedarnos con los antiguos, ¿vale? Y ir probando, ¿vale? Esta es la manera de quitarle, ¿vale? Si tenemos suerte ese atributo que no nos sirve para nada. Yo medio he tenido suerte, ¿vale? Ya que he perdido he perdido un poco de vida, ¿vale? Pero me ha dado más especial attack, que para el Activire nos va a venir bastante bien. Y como veis, es un, digamos, es un accesorio de nivel 55, ¿vale? Y yo tengo, por ejemplo, a mi Activire Da en el nivel 82. Para subir el nivel, pues lo único que tendríamos que hacer, ¿vale? Es irnos a la pestaña avanzada, ¿vale? Buscar el accesorio que queremos, en este caso, en este vídeo y en este caso va a ser el collar de el Activire, ¿vale? Y si reuniéramos los requisitos, ¿vale? Que yo no me faltan dos solamente, ya los reuniré. Pues podríamos cambiar esto de nivel 55 con esas estadísticas que estáis viendo aquí. Nos evolucionaría a nivel 65, ¿vale? Con las mismas estadísticas, ¿vale? Pero ya sería mejor, aunque parezca que no, ¿de acuerdo? Porque también hay que tener en cuenta el número 3, lo de abajo, ¿vale? Si os fijáis, pues ya cambia, ¿vale? Ya deja de ser de 600 P-Attack más, 125 de velocidad más y 600 de SP-Attack más, pasaría a ser un 15% más de P-Attack, que no lo queremos para nada, ¿vale? Pero ya pasaría a ser un 10% más de velocidad, que es mucho mejor que lo que nos daba antes, y pasaría a ser un 15% de Special Attack, ¿vale? Que sería mejor de lo que nos está dando el antiguo. Y estas dos cosas hay mucha gente que no las hace, ¿vale? Y son bastante importantes, ¿vale? Hay que irlas. Pues hasta aquí el vídeo de hoy de Pokémon Legend, era eso, que estaba viendo yo algunas dudas. Espero que os haya ayudado este vídeo, ya sabéis si os ha ayudado ayudar con un like, y si no os ha ayudado con un dislike, es así de claro. Bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy de Pokémon Legend, ahora sí nos vemos en el siguiente vídeo.